Presagio de Randuin es un ítem que está pensado para campeones tanque, pero son para determinados momentos de una partida porque tiene una habilidad que se llama resistencia crítica, que dice que los impactos críticos que vayamos a recibir van a tener un 25% menos de daño. Esto quiere decir que vamos a depender del campeón enemigo que nos vaya a atacar o que tenga el equipo contrario, porque puede tener un Kog'Maw, una Bane o una Kailin que aplique daño crítico entonces nosotros como tanque del equipo contrario vamos a comprarnos Presagio de Randuin y vamos a reducir el daño crítico en un 25%. El ítem nos va a dar 400 de vida y 60 de armadura. Es un ítem que va a venir muy bien para cualquier tipo de tanque, ya pueda ser Rell, Taric o incluso campeones que estén en el top line. El ítem tiene una habilidad activa que se llama humildad, que va a hacer ralentizar a los enemigos cercanos un 55% durante 2 segundos y esta habilidad tiene un tiempo de recuperación de 1 minuto, es decir 60 segundos. El ítem también tiene otra habilidad pasiva que se llama como una roca, que dice que reduce el daño recibido de ataques. El daño ya puede ser daño físico o daño mágico. El daño que va a reducir va a ser determinado por una cantidad, el mínimo son 5 puntos y va a depender después de un 0,35% de la vida máxima que tengamos acumulado. El daño máximo que vayamos a reducir por ataque es un 20%. Hay otro ítem que también tiene esa habilidad y es corazón de hielo. Si vas a tener estos ítems equipados tienes que tener en cuenta de que como una roca solamente se va a aplicar una única vez. Si tenéis el ítem mandato imperial, cuando vayáis a utilizar la habilidad activa de Randuin os vais a dar cuenta que va a aplicar las marcas. Lo vais a poder activar y cualquier campeón puede hacer explotar cada una de esas marcas. En resumen el ítem nos va a dar 400 de vida que va a ayudarnos para la pasiva como una roca, que va a reducir el daño dependiendo de la vida máxima que tenga nuestro campeón. Está pensado para campeones tanque y también va a reducir el daño por impacto crítico en un 25%. Y bueno esto es todo con este vídeo, espero que hayáis entendido cómo funciona este ítem, espero que os haya gustado. Si es así comparte y dale like y si no está suscrito suscribiros para que siga subiendo contenido como este. Nos veremos en un próximo vídeo. Un saludo y adiós. ¡Gracias!